Cuando dices mi nombre, baby, se vuelve más llevadero No sé dónde, pero ¿por qué espero? Y me cae un aguacero que me inunda los barcos y me deja temblando Pero ¿por qué espero? Soy un niño disfrazado, con capas de corteza madura Buscando el camino que no me aleje de tu lado Pero cargo de años, un destino para raros Nos queda mucho dolor por recorrer Nos queda mucho dolor por recorrer Yo solo quería ser uno de los pies del rancho Llevar serenata en la troca como el camacho La vida me aprieta, me ahorca, me mata despacio Recuerda bastante que nos sigue esperando Nos queda mucho dolor por recorrer Nos queda mucho dolor por recorrer No sé si no me aleje de tu lado No sé si no me amaba No sé si no me desafía No sé si no me